Fabricaciones y reparaciones plásticas de Marcelo Leyva, está en calle 19 al 54 Si usted tiene la lancha, hay que hacer algunos retoques, fabricaciones plásticas de Marcelo Leyva se lo soluciona La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura y quedan como nueva Soluciona todo lo que tiene que ver con el plástico, así que fabricaciones y reparaciones plásticas Calle 19 al 54, en el teléfono, 480-865 Fabricaciones Apléndido con la pienso de la cancha, en el tema de la habitación está afuera Esperando que ingrese precisamente el equipo visitante Y Andrés Vick Tiro recién acaba de ingresar a su vestuario, para ponerse la camiseta Todo demorado, tras que hace el equipo de Matienzo, ahí ingresa el interno arbitral Aquí dirige David Boschen, que llegó esta mañana de Buenos Aires Ya está realizando el curso nacional de árbitros, Roque, joven árbitro Está pasando entre Chicago y Arume, no hay goles ¡Gol! 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 Estamos teniendo problemas para comunicarnos con Julio Boschen Veremos si ahora, en el entretiempo, podemos hacerlo para que nos comente Como transcurren o transcurrieron Y ahora tiene que decir que el estudio Bien, bien, toca bien a la izquierda, por así que está Sí, bien, a la izquierda, ahí viene Sime, viene Sime Tocó para Solari, Solari que no la puede retener Ahí viene Moschen, Moschen tocó para el jugador Ortiz Sí, Ortiz tocó para Pablo Ortiz Ahí tiene, mira, 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 mira A mitad de la cancha para Hernando Núñez Núñez que quiere abrir para Sarabia, pero en el camino contó bien Simer Simer tocó para Sian, ahí viene otra vez para Simer Mira, Simer, Simer, va a pegar, le pegó ¡Gol! 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 Con el frío, todo se demora, todo se hace más lento Aquí viene la Tético Hintero, con Hernando Núñez Buenas pelotes para Sarabia Cuán visuales la itinería del penelmentioned Este es el pagos del centro ¡Gol! 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 Al gober effectivelar Justito Carrizol y elBrien Aborten, atrás, ahora es la pelota take he come Ahora es la Tético Hintero El que tuvo la posibilidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!